Música Lo vimos en decenas de series de televisión argentina donde fue interpretando distintos roles que fueron acompañando su crecimiento desde los 8 años Es un actor que la rompe desde chiquito y que marcó la infancia y la adolescencia de millones de chicos Ahora también estrenó el título de productor Él es Gastón Sofriti y acaba de estrenar Ustedes deciden, su última película ¿Cómo estás Gastón? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, muchas gracias por estar acá No, gracias a vos, gracias por la presentación que me hiciste Muy bien Contame un poco, contame de la peli ¿Cómo te sentiste en esta situación de estar también como productor y actor a la vez? Bueno, es un proceso que arrancó ya hace varios años no en esta película en particular sino produciendo teatro en esta en especial más como autor más que como productor en sí también, o sea, un poco en la parte creativa de la producción más que nada pero en el rol este de guionista y un poco creativo de la idea original fue un proceso largo porque fueron cinco años en donde el libro fue, vino, pasó por diferentes manos y la película la grabamos hace un año y medio, o sea que tardó bastante en salir cuando nosotros ya sabíamos que iba a salir por Star Plus así que mucha ansiedad tenía en el medio de todo ese proceso porque la película toca un tema bastante actual pero hoy en día como pasa todo tan rápido si salía el año que viene por ahí capaz que ya era vieja tal cual, salió el momento justo como se tienen que ver las cosas, ¿no? sí, sí, increíble, viste que siempre termina coincidiendo al final sí, sí, tal cual en un momento el actor, tu personaje vive un momento medio de polémica, ¿no? con la exposición, cuando se hace famoso, cuando alcanza como el pico de la fama en ese momento, ¿vos te sentís algún momento identificado con él? con tu trayectoria? siempre, a ver, yo, si bien a diferencia de Nico Romero, de mi personaje que tiene mi segundo nombre y mi segundo apellido o sea que hay mucho hay mucha relación hay mucha data, es como una especie de alter ego mío de algunas cosas que me pasaron a mí otras cosas que le pasaron a amigos míos o gente que yo conocía en el medio y yo tuve mi etapa también de más exposición por ahí en donde no trataba siempre de manejar un perfil bajo pero tuve momentos por ahí de noviazgos o cosas que salían y se conocían y se hacían no tan virales en ese momento porque todavía no existían por ahí las redes sociales como existen ahora y se masifica todo mucho más rápido pero sí, etapa de revista de esto, de lo otro de fotos en algún lugar y bueno, te sentís un poco expuesto en ese momento, sí ¿y siempre pudiste lidiar con la fama más a favor, más en contra? ¿Hubo algún momento en el que te jugó en contra en alguna situación? yo nunca padecí el hecho de ser reconocido por la gente o de que por ahí, no sé, estar en la calle que me pidieran fotos o cosas así y me tocaron algunos proyectos en donde realmente era difícil salir a la calle en la época de Patito Feo que fue bastante un boom a nivel mundial, te diría después más tarde con graduados que lo veía más toda la familia y era como parte de la familia de la gente como que me decían, che, yo como con vos a la noche porque el programa está a las 9 de la noche y me siento a comer y bueno, estás como ahí, sos parte y es medio raro porque vos no lo ves así pero entendía un poco la sensación así que, sí, traté de ir entendiendo con el tiempo cómo funcionaba ¿y en algún momento necesitaste tomarte una pausa o un freno de tu carrera, no? porque ya llevas más de 20 años ¿en alguna situación dijiste, che, sigo, paro? no, no, nunca pensé en parar del todo porque creo que no podría tampoco mi personalidad no me lo permite demasiado soy muy inquieto y siempre estoy buscando hacer cosas nuevas sí, por ahí en algún momento pensé en correrme un poco de la parte más actual y tirarme más para atrás como quizás estoy haciendo ahora aunque ahora estoy en el doble rol peor todavía, peor de lo que me preguntabas pero sí, me gusta por ahí estar como más en el armado de los equipos y dejar delante de cámara que suceda otra cosa y después con el tiempo te vas volviendo un poco más cuando empezás a producir también y a crear tus propios proyectos te volvés un poco más selectivo entonces te cuesta más por ahí decirle que sí algunas cosas que te van ofreciendo porque si tenés la chance de hacerlo vos preferís hacerlo como vos querés ¿en ese sentido te arrepentís de alguna situación que quizás dijiste que sí y después decís, bueno, lo hubiera hecho diferente? no sé arrepentirme mucho de las cosas que hago porque creo que en ese momento con el tiempo uno siempre mira para atrás y dice, uh, mirá lo que hice pero no me arrepiento de eso porque ese gastón de ese momento necesitaba eso todos esos proyectos, sean de ficción o de no ficción me hicieron a mí hoy, como soy, básicamente construyeron el gastón de hoy y seguramente en dos años te diga lo mismo por ahí hay algo que hice este año o el año pasado que no me copó tanto y bueno, no importa era parte del proceso necesario para ir construyendo como lo que vos querés ¿y qué sentís que cambió desde el gastón que empezó hace 20 años a ahora? ya ni me acuerdo del gastón de hace 20 años no, es como, la sensación es como si si hubiese tenido 10 vidas diferentes no por los trabajos en sí obviamente que los trabajos te van modificando pero lo que traté de cambiar más que nada fui yo o sea, de tratar de mejorar en cosas mías como persona los procesos más mentales porque es una carrera que tiene mucho sub y baja y quizá tenía una concepción de lo que quería de más chico que hoy miro para atrás y digo no, claro o sea, veía otra película diferente a la de hoy ¿hay algo que vos te digas a vos mismo en estas situaciones de, bueno de elegir un rol o una ficción o bueno, cualquier tipo de trabajo que tenga que ver con la actuación? ¿hay algo que te digas y que te plantees a la hora de decir sí o no? y analizo varias cosas o sea, primero que me deje algo o sea, que me mueva alguna fibra que tenga que ver con algo que quiero contar y después lo que más trato de valorar valga la redundancia con el tiempo es el tiempo porque de chico no tuve tanto tiempo para mí y para la mayoría de los proyectos en los que participaba dependía de la producción o del manejo de los tiempos de otras personas entonces me perdí muchas cosas por eso muchas cosas que vive un pibe común que va a un cumpleaños que va a jugar al fútbol que va a la cancha que va acá, va allá y bueno, yo ese proceso me lo perdí un poco entonces me pongo medio quisquilloso por ahí con tema tiempos porque justamente es lo único que no puedo recuperar lo que es la infancia sobre todo algo que por ahí en ese momento no te podías replantear o sea, en ese momento vivías todo bueno, eras un nene o sea obvio y contame ahora, de ahora en adelante este año qué proyectos se vienen qué tenés en mente con mi productora ahora tenemos escritas un par de pelis que están ahí dando vueltas en algunas plataformas a ver si se termina de cerrar o sea, con ganas de hacer alguna más entre este año y el año que viene ¿y qué género manejás? y sí, hay como una línea una temática que a nosotros nos gusta abordar que es esto del lado humano de las cosas y la tecnología metida en el medio y cómo hace a veces cosas muy copadas y a veces estragos como que todas tienen un poquito ese trasfondo y después estoy con el armado de un canal de streaming o sea, programándolo todo completo que se viene ahora dentro de un poco en abril así que eso me va a llevar mucho tiempo me lleva, de hecho, mucho tiempo tal cual estás como con muchas tareas de distintos sectores, ¿no? o sea, todo se relaciona entre sí el mismo mundo pero sí pero diferentes sí, colores por así decirlo está muy bueno eso igual porque nunca te aburrís está bueno me parece que ir viendo también qué es lo que qué es lo que pide un poco la gente el mercado en sí a mí me gusta como analizar un poco qué es lo que pasa en el mundo y hay una tendencia muy grande a que vaya todo para el lado del streaming con, bueno, el gaming muchísimo también o sea, hay como hay algo que está pasando que todavía no terminamos de entender muy bien pero es un nuevo vocabulario una nueva forma de contar ¿Y alguna vez te replanteaste esto de seguir como actor o dejar la actuación como algo atrás y ahondar en otros en otros perfiles, ¿no? como esto de productor o de tener una productora Sí esa pregunta a veces yo la comparo con ¿viste cuando vos decís bueno, che, ¿cuánto hace que laburás en un banco? ¿y cuánto hace que laburás? 23 años casi que laburo en un banco y por ahí estás un poco cansado de laburar en un banco lógico y querés hacer otra cosa es medio parecido a eso aunque la actuación te permite otras cosas y te es mucho más variada es mucho más variada pero hay algo del tiempo y de lo que le tenés que dedicar que hace que que te vayas cansando un poco y que vayas buscando por lo menos en mi caso yo creo que después hay actores, actrices que les encanta y pueden estar hasta los 90 años actuando sí, pero es cierto también que hay muchos que se toman una pausa un retiro y después vuelven con otras ideas yo necesito ir variando necesito ir haciendo un poco y un poco si no me aburro muy rápido por eso ahora estás con la productora con otra peli hago 20 cosas al mismo tiempo y acá bueno estos años me decías lo de las películas que más tenés en mente lo del canal que te contaba recién es un proyecto muy ambicioso y bastante grande porque es programar programación completa y no solamente para vivo sino cosas grabadas entrevistas podcast gaming eventos o sea es muy grande y eso me lleva mucho tiempo y creo que en los próximos años me voy a dedicar más a ese lado y al desarrollo por ahí de mis ficciones y después actuar si aparecen cosas que me gustan o me llenan bueno iré por ese lado ya con eso creo que tengo bastante sí, sí un montón sí ¿hay algo que vos persigas con todas estas estrategias también que estás haciendo en lo laboral? ¿tenés un sueño que quieras alcanzar? no tengo como Nico tan claro el sueño de querer ser actor ponerle o querer ser algo en particular porque con el tiempo también me fui dando cuenta que no soy solamente actor que puedo hacer muchas cosas más y que me gusta hacer muchas cosas más a mí me gusta mucho el armado de equipos o sea esta cosa de ver todas las piezas que hay en el tablero o el rompecabezas desarmado y armarlo como que hay algo de eso que me gusta mucho y bueno eso tiene mucho que ver con la producción y en todos estos veintipico de años que estoy dando vueltas por el medio bueno coseché muchos contactos conozco gente de todos los rubros dentro del mismo del paraguas del rubro en general y bueno me fui haciendo de amigos también entonces me gusta laburar con amigos estar con gente que me deja algo como que compartir mi tiempo con no porque sí sino que tenga como un algo más eso aparte también veo como que vos haces un trabajo 360 o sea como que estás en el público porque también querés responderle a la audiencia estás en la producción estás en la actuación estás bueno también te vemos mucho en las redes sociales hago algo un poco más integral más por arriba después obviamente en cada una de las áreas hay gente que sabe muchísimo más que yo y que a veces digo yo no creo que sea muy bueno en nada pero sí soy un poco bueno en varias cosas viste como no tengo la concentración como para decir voy a tocar la guitarra y voy a hacer el nuevo Simi Hendrix viste no me sale por ese lado porque soy disperso y soy muy inquieto entonces prefiero tocar un poco bien la guitarra un poco bien la batería un poco bien y bueno y jugar y ir como cambiando después seguramente o armar eso o sea armar como ese proyecto porque ahí sí creo que tengo una una visión un poco más clara de lo que quiero está buenísimo que enfoques así o sea te permite ver toda la visión más paraguas más como completo más ver no solamente el árbol sino el bosque con toda esta experiencia que ganaste desde tan chiquito ¿qué le dirías a alguien que recién empieza en la actuación en la industria en realidad? voy a darle dos consejos para mí desde mi humilde posición uno que trabaje el que sea él ella quien sea mucho la cabeza porque es muy difícil este medio y este rubro entonces si no estás bien parado y cuando crees que lo tenés todo es muy fácil que una olita de un centímetro te tire al piso porque todo el mundo habla de vos más hoy en día con las redes sociales es muy complicado no salir lastimado si no estás preparado para eso sobre todo cuando tenés subidas muy rápidas por lo general lo que sube muy rápido baja muy rápido pero no es que baja muy rápido porque no tiene el talento como para bancárselo baja muy rápido porque es muy difícil bancarse esa subida entonces es muy importante como saber quién sos antes de cualquier cosa y muchas veces no lo sabés y como me pasó a mí en el camino y lo fui descubriendo porque al haber arrancado tan chico no lo pensás a medida que me iba pasando y obviamente me pegué unos palos feos y no todo está tan bueno por eso digo que trabajar la cabeza me parece lo más importante y después la otra es la perseverancia como todo el tiempo vas a recibir muchísimos nos como no 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 y están buenísimos los nos de entrada se ven feos pero después están buenísimos ¿por qué están buenísimos? porque te dan como la forma es como que vos decís bueno voy a un casting y hago esto y no que y bueno no era como el personaje sí no era no era ese momento no era el momento de que te pasara y si querés tenés que seguir o sea no queda otra que levantarte todos los días y seguir intentando porque es la única manera de lograr un objetivo además de formarte para mí está bueno hay gente más talentosa que otra naturalmente pero a la larga llegan más los que los que todos los días hacen algo para eso no Messi hay uno solo bueno muchas gracias 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 gracias